Pues hoy nos toca jugar contra León en el Azteca, buen horario, tengo ganas de gritar gol Estamos esperando para entrar, hoy va a ser uno de los partidos más difíciles porque Hace tiempo que León viene jugando bien con algunos jugadores, viene con algunas bajas Bocelli, por cierto, yo pronostico, odio, empate Ahí va a los de León, hoy van a perder Hola, ¿Cómo vamos a quedar? Este campeón, eso, eso Está la dueña, chavos Hola Buenas noches Gracias Jefa, buenas noches Gracias 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 Máscara 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 Saludos hasta Sabina Sidalgo Para ver pasar a la barra A la banda musical Otro estadio más Otro juego más Máscara Ya estamos dentro a ver como va a empezar el juego. Yo creo que lo queda a ver unas 25 mil personas el día de hoy, la noche de hoy y que empiece el juego. ¡Vamos a marica! ¿Cómo vamos a quedar acá? 2-0 león. Ahora este pendejo. 2-0. Le vamos a gritar los goles a mi compa. ¿Cómo te llamas? Ali. ¿Cómo es tu hermano? Jorge. Jorge no. ¡Ey! ¡Ey! Está pendejo, le voy a ganar una playera. Le voy a ganar una playera a este güey. ¡Gol güey! ¡Mano güey! ¡Mano güey! ¿Se le cayó tu mamá de chiquito? Sí. Le pasa acá al canal del Chepe. Viento. ¡Juego papá! Va a tirar a gol. Va a tirar a gol. ¡Gol! No! No. No. ¡A huevo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡El primero, señores! ¡Ey! 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 ¡He! ¡Gol! ¡Woo! 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 ¡Ayudaos! ¡Ayudaos! ¡Gracias a tu madre, córtalo! ¡Esto eres pendejo! ¡Esto es pendejo! ¡Ya te vas, Carlos! ¡No te vas, Carlos! ¡Ale, va! ¡Ale, va! ¡Ale, va! ¡Se va el pedo, güey! ¡No huyan, carnal! ¡No huyan, no huyan! ¡El primero de la noche, señores! ¡Eeeerga! ¡No huyan, cabrón! ¿No se me parece el portero de tu equipo, güey? ¿Cómo se llama? ¿Yagrú? ¡Yagrú! ¡Yagrú, güey! ¿No se la familia del Yagrú? ¡Sí, güey! ¡Oye, güey! ¿No es tu carnal el portero, güey? ¡No! ¡Ah! ¡Para que lo cagues, güey! ¡Era ti, güey! ¡Es el Yagrú! ¡Hala de madre! Yo siento que es primo del Yagrú que lo está negando, güey. ¡La cagó, cabrón! ¡Sí, a huevo, güey! ¡La está cagando, cabrón! ¡Minche! ¡El sangre no se niega, güey! ¡Mi pedo! ¡Ahorita le van a meter a otro! ¡No, no digas, güey! Ahí va el segundo gol, minuto 38. Si le vamos a festejar a Ali. ¡Alibert! ¡Alibert! ¿A quién? ¡Ali! ¡Alibert! ¡Alibert! ¿Se equivocaron? ¿Iban a poner Albert? ¡Sí! ¡Albert! ¡Alibert! ¡Albert! 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 ¡Dame, dame, dame! ¡La cagó! ¡La huevo, señores! ¡Huele de gol! ¡Huele de gol! ¡La huevo, ahí está! ¡Mira! ¡Gol! ¡Ay, si es que! ¡Uy, oye! ¡Uy! ¡Si alguien hizo así, güey! ¡Uy! 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 ¡Está hablando mal de tu primo, eh! ¡Hasta! 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 es una chivetana yo se la compre porque nos ganaron fue de churro y además les ayudo con el balón nos cubrimos bien les ayudo el balón ahora resulta dos balones en la arquitectura así se siente de ganar ¿cuánto? ya ya la regalo así se siente así se siente de ganar al ser americanista ganar al minuto 92 así se siente de ganar Román la gente sale aplaudiendo buen primer tiempo en América con un gol el partido de ida y vuelta muy agarrido en media cancha me gusta, a ver que como nos pinta el segundo tiempo aquí platicando con mis parceritos con mis compitas del América y otro del Lyon medio tiempo? a ver como les va no te les da mucha voz cámara, cámara, cámara dale a cabrón vengan al estadio culeros no son mamones no son mamones el chepe inscríbanse al pinche canal del chepe la bandota gole ahí esta el gol mames hasta yo cabecie wey cuando otra vez para el gol le da hacia adentro se acompaña vamos a ver un abrazo 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 Pues ganó la América, ganó bien, muy inteligente, vivía la América diferente a otros partidos, jugando bien por las bandas, sabiendo ser y hacer que es completamente diferente. En América yo calculo que con esto ya sube dentro de los primeros dos lugares, el estadio está acá a unos 40 mil aficionados, entonces yo les agradezco a toda la gente que estuvo aquí, que me siguió, que va a ver este programa, este video, este episodio, América León, me agradó demasiado cómo jugó mi América, me divertí con uno de los chavos que estaban ahí al lado mío, les mando un abrazo, cuídense mucho por transformar, cuídense mucho y sobre todo vengan a ver a la América, vengan a ver al equipo de sus amores con esta oportunidad que tengan, les dejo con esta postal de la América, cuídense mucho, adiós chavos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!